Adelante Adelante Están langieras caminando en consaderas Están las chicas de la arena con Sant U datas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante va pa' delante Están langieras caminando por supremo Están las chicas de la arena con Sant U datas Están las chicas de la arena con Sant U Colombia Adelante va a venez Ya ves Bien 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 Estoy de aquí, caminando por serena Yo soy chica, cenarino, yo sabuerdo Y si te digo, esta noche estoy como andé Oh, adelante, oh, adelante Estoy de aquí, caminando por serena Yo soy chica, cenarino, yo sabuerdo Y si te digo, esta noche estoy como andé Oh, adelante, oh, adelante Estoy de aquí, caminando por serena Yo soy chica, cenarino, yo sabuerdo Y si te digo, esta noche estoy como andé Oh, adelante, oh, adelante Estoy de aquí, caminando por serena Estoy de aquí, caminando por serena Estoy de aquí, caminando por serena Yo soy chica, cenarino, yo sabuerdo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!